¿Qué tal? Soy el maestro Pepe González y mando un caluroso saludo a toda la familia de María Visión que se disponen a compartir con nosotros este programa especial dedicado al Señor San José. Para mí es un honor poder compartir desde la palabra de Dios los siete dolores y los siete gozos de nuestro Señor San José. Así que dispongámonos a meditar y reflexionar desde el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, los únicos dos evangelios que nos hablan especialmente de estos siete dolores y siete gozos del Señor San José. Así que vayamos a descubrirlos para honrar a este santo y venerable patriarca, el Padre legal de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo primero, en el versículo 18 y siguientes, encontramos el primer dolor de San José. Cuando María estaba prometida a José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. Entonces José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. He aquí el primer dolor profundísimo en el corazón de San José. Al tomar la decisión de separarse secretamente de su amada esposa, la Santísima Virgen María. Él hasta ese momento no comprendía lo que había ocurrido y cómo es que su hermosa paloma ahora estaba encinta. Una decisión para nuestro Señor San José que le costaba un dolor profundo como una espada aguda que traspasaba su corazón. Pero cuando José ha decidido separarse de la Santísima Virgen María, en ese momento, la misericordia de Dios se hace presente en la vida de San José. Escuchemos lo que dice el versículo 20 del capítulo 1. Después de que José tomara esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Eso es precisamente lo que sucede en la vida de todos nosotros. En nuestras vidas encontramos muchos dolores, pero es tan grande el amor y la misericordia de Dios que inmediatamente después del dolor viene el gozo inmenso. Imagínense lo que sintió San José cuando en aquella hora, en sueños, el ángel del Señor se le revela y le dice, no temas aceptar a María como tu esposa, entiende que lo concebido en ella no es obra de hombre alguno, sino del Espíritu Santo. Debo imaginar el gozo que sintió San José al despertar aquella mañana, estaba todo lleno de luz en su vida, porque ahora veía con claridad que Él había sido elegido para una tarea, para una misión extraordinaria y única, ser el esposo de la Madre de Dios y el Padre del Hijo de Dios. Hasta aquí el primer dolor y el primer gozo de nuestro Señor San José. Pero ahora vayamos a descubrir el segundo dolor y gozo en la vida del Señor San José. Pero vayamos con el evangelista San Lucas. En el capítulo 2 de su evangelio nos cuenta el segundo dolor en el alma de San José. Dice el versículo 1 del capítulo 2, En aquellos días, el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con María su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. He aquí el primer dolor. Un dolor punzante en el corazón de San José, al ver aquel sitio deplorable. Una gruta, oscura, fría, húmeda, lejos de la ciudad, en las afueras. Cuánto dolor debió haber sentido San José, al ver las condiciones tristísimas en las que nacía su hijo. Qué dolor tan profundo, también para la Virgen María. Jesús, que debería haber nacido en un lugar dignísimo, rechazado por los hombres, consecuencia de nuestros pecados, es recluido a una oscura gruta en la ciudad de Belén. Este debió haber sido un dolor y una humillación en el corazón del Señor San José. Pero ese dolor, en medio de la pobreza, de la soledad, del abandono, del rechazo, porque no hubo para ellos posada en un lugar digno para que naciera Jesús, de pronto el Señor transforma ese dolor en un gozo indescriptible. El gozo por haber sido testigo de los grandes acontecimientos de aquella resplandeciente noche. Escuchemos lo que dice el capítulo 2 de San Lucas. Los pastores fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho de aquel niño. Y cuantos escuchaban lo que decían los pastores, se quedaban admirados. San José no podía creer aquellas palabras que les comunicaban estos pastores humildes, que contaban que se les habían aparecido los ángeles cuando ellos cuidaban sus rebaños por turnos. ¿Y cómo les habían dicho que fueran deprisa a la ciudad de Belén y encontrarían un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre? San José fue testigo de los acontecimientos gloriosos de aquella noche de luz. Escuchaba los coros angélicos, los testimonios vivos de los pastores y más tarde, la llegada de los sabios del oriente. Todos estos acontecimientos transformaban el dolor del Señor San José en un gozo indescriptible por aquella noche santa, la noche de la Navidad. Hasta aquí, mis queridos hermanos, llevamos dos dolores y dos gozos del Señor San José. Pero vayamos al tercer gozo, que el mismo San Lucas en su Evangelio nos lo va a contar. El tercer dolor y el tercer gozo. En el capítulo 2, verso 21, se nos cuenta el tercer dolor. A los ocho días, cuando los circuncidaron, detengámonos aquí. Observa cómo la vida de San José pasa de un dolor a otro dolor y un tercer dolor. Pero recuerda que en nuestra vida sucede lo mismo. No hay dolor que después de él no venga el gozo. Es como una madre que al dar a luz a su hijo lo hace con dolor en el parto, pero después el gozo indescriptible al ver a su niño que el médico lo coloca en sus brazos. O el dolor de la muerte y el gozo indescriptible de entrar a la gloria eterna. El sufrimiento, el dolor de cursar una larga carrera de estudios, pero el gozo al verse titulado. La preparación de una persona que se le cualifica para una misión, un trabajo y después el gozo de sentir el control y el dominio en el área de la empresa que le toca coordinar. Y así nuestra vida siempre va acompañada de un dolor y de un inmenso gozo. Pues ahora, José y la Santísima Virgen María tienen que cumplir las leyes divinas. Y a los ocho días de nacer, el octavario, tienen que circuncidar al pequeño Jesús. Y esto fue un dolor punzante en el corazón de San José, porque su corazón sentía el dolor cuando el sacerdote cortaba al pequeño Jesús para darle la circuncisión. Y ahí el pequeño niño Jesús derramó sus primeras lágrimas, su primer llanto y también su primera preciosísima sangre que ya comenzaba a verter para el perdón de todos los pecados, de todos los hombres pasados, presentes y futuros. Y esto le dolía a San José, al escuchar aquel llanto del pequeño niño Jesús, ver correr sus lagrimitas y ver derramada la primera sangre, la sangre preciosa de nuestro Redentor. Ahí está el primer dolor de San José en la circuncisión. Pero, vayamos al gozo. Al mismo tiempo, José sintió el gozo y el consuelo cuando le pusieron a Jesús ese nombre bendito, el nombre glorioso, el dulce nombre de Jesús, porque ante el nombre de Jesús ya lo dice San Pablo en el himno cristológico. Ante la sola mención del nombre de Jesús, toda rodilla se dobla y toda lengua proclama que Jesucristo es el Señor. El ángel anteriormente le había revelado en sueños a José, no temas aceptar a María, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo y tú le pondrás el nombre de Jesús, que significa el Salvador de todos los hombres. Así, José siente el dolor, el tercer dolor de la circuncisión del pequeño niño Jesús y el derramamiento de su sangre, pero el gozo inmenso al ponerle a Jesús ese nombre, sobre todo nombre. ¿Cómo se llamará ese pequeño Jesús? Esto fue para los oídos y para el corazón del Señor San José, como ahora ustedes ven en esa preciosa imagen. Vean la sonrisa del joven José. Como abraza al pequeño niño Jesús, le sostiene su manita, lo mira en éxtasis contemplativo y recuerda el dulce nombre de Jesús, por el cual serán redimidas todas, absolutamente todas las generaciones humanas. Cada vez que estés pasando una prueba, una tribulación, una persecución o enfermedad, que te sientas solo, abandonado, rechazado, humillado, solo di Jesús. Y con solo proclamar el dulce nombre de Jesús, será para ti, como fue para San José, un bálsamo fragante que invadirá de gozo toda tu alma y toda tu existencia. Muy bien, guiados por el Espíritu Santo y por el Evangelio de San Lucas, descubramos el cuarto dolor y gozo de nuestro Señor San José. En el mismo capítulo 2 de San Lucas, encontramos este bello pasaje. Cuando se cumplieron los días de la purificación, prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como prescribe la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Ofrecieron también en sacrificio, como dice la ley del Señor, un par de palomas o dos pichones. Entonces, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo, peadoso, que esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías enviado por el Señor. Vino, pues, al templo movido por el Espíritu. Y cuando sus padres entraban con el niño Jesús para cumplir lo que mandaba la ley, El sacerdote Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo que muera en paz, porque mis ojos han visto a su Salvador. A continuación, en el versículo 34, viene la terrible profecía del sacerdote Simeón, que será una espada que traspasará no sólo el corazón de la madre, sino también el corazón de San José. Dice, Simeón los bendijo y dijo a María, Mira, este niño hará que muchos caigan o se levanten en Israel. Él será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Imagínate a San José como esposo, que está escuchando que su hijo será signo de contradicción para muchos, caída y tropiezo para muchos en Israel, y que a la Santísima Virgen una espada le atravesará el corazón. ¿Tú crees que estas palabras proféticas de Simeón le serían indiferentes al Señor San José? De ninguna manera, porque el corazón de la madre, el corazón del hijo y el corazón del Señor San José formaban un único y mismo corazón. Era el corazón vivo, era el corazón vivo de la Sagrada Familia, que había sido constituida por Dios Padre. Y esa espada no sólo va a lacerar y traspasar el corazón de la madre, sino el corazón del hijo y el corazón de San José. San José quedó estremecido ante las palabras del sacerdote Simeón, que acaba de revelar semejante dolor. Pero al mismo tiempo, ese dolor punzante en su alma, el Señor lo transforma en gozo, cuando escucha estas otras palabras del mismo sacerdote Simeón. Este niño que han visto mis ojos, a quien has presentado ante todos los pueblos como luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ahí San José comprendió y sintió un vivo gozo al saber que sus padecimientos serían seguidos de la salvación de innumerables almas en el mundo entero. Entonces José comprendía que aquella profecía dolorosa del sacerdote Simeón, después vendría el inmenso gozo al ver consumada la redención de nuestro Señor Jesús para salvación de todas las almas. Y los triunfos de un hijo también son los triunfos de un padre. Por eso José se siente gozoso al saber que su hijo será la luz de todos los hombres y de todas las naciones. Hasta aquí llevamos cuatro dolores y gozos de nuestro Señor San José. Pero sigamos avanzando en esta reflexión y ahora vayamos de nuevo al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, donde encontraremos este otro quinto gozo, pero también dolor. En el capítulo 2, versículo 13, encontramos el quinto dolor. Que se titula, La huida a Egipto. Cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. ¡Qué dolor tan punzante! Este quinto dolor, la huida a Egipto. Primero, entendamos el contexto histórico. Nuestro Señor San José estaba instalado en Nazaret, en su carpintería. Tenía ya un trabajo estable con una clientela. Y con sus trabajos de la carpintería, él podía mantener a la familia. Pero de herido al censo van a Belén. Y de Belén tienen que irse hasta el Cairo. Pero no estamos hablando de una distancia corta. No. Actualmente, en un autobús desde Jerusalén hasta el Cairo, estamos hablando de unas 12 horas, por puro desierto sinoso. Pero hoy estamos hablando de una autopista, en un autobús de lujo, que va a 100 o 90 kilómetros por hora. Pero ellos tendrán que recorrer esa larga distancia, desde Belén hasta el Cairo, haciendo muchísimas etapas dolorosas, por puro desierto, calor durante el día, frío durante la noche. Y en aquella misma hora, todavía oscuro, San José, fiel a las palabras, en aquel sueño del ángel, se levanta, despierta a la Virgen María, toman al niño lo poco que tenían, y salen, número uno, a un país lejano, a un país extraño, de otra lengua, de otra cultura, sin trabajo y sin dinero. ¿Habías meditado en este quinto dolor del Señor San José? Imagínate tú, que de pronto, tu familia peligra de muerte, y sin más, solo con lo que tienes en tus manos, para coger, sales a un país extraño, de otra cultura, de otra lengua, sin trabajo y sin dinero. ¡Qué pena tan grande! Tener que proveer, de todo lo necesario, para dar de comer, al niño Jesús, y a la Santísima Virgen María. Y no es solamente un instante, fueron cuatro años, en que la familia sagrada, guiados por San José, tienen que establecerse en el Cairo, donde hasta el día de hoy, en el barrio Copto, en la iglesia de San Sergio, se conserva el refugio, de la sagrada familia. Donde San José, tuvo que, trabajar en la misma, arte de la carpintería. Y bajo la providencia divina, él estuvo, sosteniendo, alimentando, cuidando, protegiendo, como escudo protector, a la sagrada familia, en un país lejano, en Egipto. Cuatro años, de permanencia, de soledad, de abandono, de pobreza, de humillaciones, y muchísimas, estrecheces. Cuatro años, de penuria, vivió, San José, en medio del dolor. Pero ese dolor, punzante, en el alma del patriarca, se transformaba en gozo. Y de donde, le venía, este quinto gozo, de tener siempre, a su lado, al Hijo de Dios. ¿Qué importa? Que viva en medio de la penuria, de la soledad, del abandono. ¿Qué importa? Que tenga que pasar estrecheces, y penas, si tengo junto a mí, al Hijo de Dios. He aquí las palabras del Evangelio. Busca primeramente el reino de Dios, Jesús, y todo te vendrá por añadidura. Nunca le faltó trabajo a San José. La Divina Providencia lo asistía, y él día a día, se sentía gozoso, de ser el padre legal de Jesús, y el custodio de la Santísima Virgen María. San José, un hombre de fe, que confió, y se abandonó, en las manos, de la Divina Providencia. Y precisamente, la Divina Providencia, nunca los dejó de su mano. Y era un gozo, perene. En esos cuatro años, José veía la mano de Dios. Por un lado, sí, la estrechez, la incomodidad, sin lujo, sin casa propia, viviendo como extranjeros, en tierras extrañas, pero siempre asistidos, por el amor, el calor, el gozo, la vida, de la Sagrada Familia. El solo, José, posar sus ojos, en Jesús, y en la Virgen María, era motivo, de gozo indescriptible, para sentirse asistido, por Dios, porque en esos cuatro años, nunca les faltó, el pan de cada día. José, es un testigo fiel, que conoce, y experimentó, en su vida, la asistencia continua, de la providencia divina, que daba, lo necesario, a esta Sagrada Familia, para su manutención. Así que, sigamos meditando, en estos dolores, y gozos, en la vida, de nuestro Señor, San José. Regresamos, en un instante. Ahora, adentrémonos, en el sexto gozo, del Señor, San José, pero primero, tenemos que pasar, por el sexto dolor. Aquí, entendemos, estas palabras, no hay gloria, sin cruz. Es necesario, abrazar la cruz, del dolor, para experimentar, el gozo, del Señor. Eso es la vida, de San José, y esa debe ser, también, nuestras vidas. Escuchemos, en el mismo Evangelio, de San Mateo, capítulo 2, el sexto dolor, y el sexto gozo, del Señor, San José. Cuando murió, el Rey Herodes, el ángel, del Señor, se le apareció, nuevamente, en sueños, a San José, en Egipto, y le dijo, levántate, toma al niño, y a su madre, y regresa a la tierra, de Israel, porque ha muerto, el que atentaba, contra la vida del niño. después de cuatro años, en Egipto, ahora, desinstalarse, y regresar, nuevamente, estos cientos, y cientos de kilómetros, y finalmente, llegar, a la tierra prometida, la tierra santa, la tierra de Israel. Pero, apenas llega, el Señor, San José, con el niño Jesús, de cuatro años de edad, la Santísima Virgen, y oh sorpresa, vean, el dolor. Entonces, José, se dio cuenta, que Arkelao, el hijo del rey Herodes, ahora, el rey Arkelao, reinaba, como sucesor, de su padre, en Judea, y el padre, y el hijo, es lo mismo. Entonces, Arkelao, nuevo rey, tiene las mismas, intenciones, del rey Herodes. Imagínate, lo que sintió, San José, regresa, apenas de Egipto, y se entera, que Arkelao, está reinando, en Jerusalén, y que, no solo, la vida del niño, sino la vida, de la madre, y del mismo San José, peligran de muerte. Que dolor, tan grande, para San José. Vean lo que dice, el texto, pero al oír, que Arkelao, reinaba, en Judea, como sucesor, de su padre, Herodes, José, tuvo miedo, de ir allí. Sintió miedo, dolor, ahora, que hago. El niño Jesús, queda, expuesto, y vulnerable, ante ese rey perverso, que tiene el mismo espíritu, de su padre. Entonces, experimenta también tú, un poco en tu corazón, el dolor, la preocupación, y la angustia, que embargaba, el corazón de San José, como custodio, de la sagrada familia. Él tenía que hacer algo, pero como es un hombre de fe, y sabe confiar, en la providencia divina, José se durmió, y confió en Dios. Y cuando José dormía, el ángel del Señor, se le aparece, y aquí, el sexto gozo. Entonces, avisado en sueños, por el ángel del Señor, José, se retiró, a la región de Galilea, y fue a vivir, a un pueblo, llamado Nazaret. De esta manera, se cumplió, lo anunciado, por los profetas, que Jesús, sería llamado, Nazareno. Y así, la sagrada familia, se retiró, a vivir, en el completo silencio, en el completo anonimato, lejos de los peligros, y de los enemigos, hasta que Jesús, cumplió 30 años, para dar comienzo, a su vida pública. Pero en ese inter, José, María y Jesús, pudieron gozar, como familia, de la intimidad, del silencio, de la oración, y de la protección, de Dios Padre. Y ahí, el sexto gozo, del Señor, San José. Y para concluir, vayamos al capítulo 2, del evangelio, de San Lucas. Y ahí, el evangelista, nos va, a narrar, el séptimo dolor, y séptimo gozo, del corazón, de San José. en el verso 41, del capítulo 2, dice, el texto bíblico, que la sagrada familia, tuvieron que ir, a la fiesta de la Pascua, a Jerusalén, y vean lo que ocurrió allá. Sus padres, iban cada año a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, cuando el niño, cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta, según la costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús, se quedó en Jerusalén, sin saberlo, sus padres. Estos creían, que el niño Jesús, iba en la caravana. Al terminar, la primera jornada, lo buscaron, entre los parientes, y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron, a Jerusalén, en su búsqueda. Imagínate la angustia, el dolor, que sintió San José, al ver, perdido, al niño Jesús. Cuántos papás, cuántas mamás, por algunos instantes, minutos, en una plaza, en un mercado, en algún lugar, han extraviado, a uno de sus hijos. Y no es cierto, papás, que sientes, que se te va la vida. En esos escasos minutos, pasan por tu mente, mil imágenes, me lo robaron, me lo van a violar, me lo van a traficar, nunca lo volveré a ver, y te imaginas, lo peor de lo peor. sientes que la sangre, se te sube a la cabeza, y cuando se prolongan, esos minutos, y se convierten, en horas, un padre, y una madre, sienten morir. Imagínate, lo que sentía San José, sentir, sentir que ha perdido, a Jesús para siempre, cuánto dolor, cuánta angustia, y no pasaron minutos, sino horas, días, imagínate ese primer día, tú crees que esa noche, la Virgen María, y San José, podían dormir plácidamente, sabiendo, que el niño Jesús, a los 12 años de edad, estaba perdido, en Jerusalén. ¿Cuánto dolor, en el alma del patriarca? Pasa un segundo día, y una segunda noche, y no hay noticias, del niño Jesús. El dolor, iba de menos a más, era un dolor agudo, y punzante, en el alma de San José. Y llega, un tercer día, y en esa, búsqueda angustiosa, San José, y la Virgen María, como movidos, por una inspiración, finalmente llegan, al templo de Jerusalén. Y oh sorpresa, de pronto, esos tres días de dolor, de angustia, esas noches, en las que no podían dormir, ni conciliar al sueño, al ver que Jesús, se había perdido, de pronto, aquel dolor punzante, se ve transformado, por un gozo indescriptible. vean, como el Evangelio, inmediatamente, nos lleva, al séptimo gozo, de nuestro Señor, San José. En el verso 45, al cabo, de tres días, lo encontraron, en el templo, sentado, en medio, de los doctores, no sólo, escuchándolos, sino también, haciéndoles preguntas, todos los que oían, lo que estaba, enseñando el niño Jesús, quedaban, sorprendidos, de su inteligencia, y de su sabiduría, porque sus respuestas, eran asombrosas, al verlo, José, y la Virgen María, quedaron asombrados, y se llenaron, de alegría, y Jesús les dice, no sabían, que debía ocuparme, de los asuntos, de mi padre, imagínate, lo que pasó, en aquella hora, por el corazón, y el pensamiento, de San José, de pronto, aquel séptimo dolor, se transforma, en un gozo radiante, de vida, al confirmar, una vez más, que aquel niño, llamado Jesús, es, verdaderamente, el hijo de Dios, el verbo encarnado, el hijo del padre, y que él, tiene la dicha, la fortuna, y la bienaventuranza, de ser, el padre legal, en la tierra, del hijo de Dios, detengámonos, en este gozo, de San José, y disfrutémoslo, junto con él, reflexionemos, en estas palabras, que padre, sobre la faz, de la tierra, ha sido el único, y será, el único, que le pudo, llamar a Jesús, hijo, y Jesús, le llamaba, después de su padre celestial, a San José, papá, que hombre, ha tenido esa dicha, en la historia, de la humanidad, solo, el señor San José, pero, su gozo, va más allá, ha sido premiado, por Dios, por su fidelidad, por su entrega, por sus virtudes, por su silencio, ese gozo, de ser padre legal, se prolonga, hasta la eternidad, porque allá, en el cielo, en la vida eterna, San José, es el único, hombre, de todos los hombres, que existen, en la historia, de la humanidad, que eternamente, le seguirá, llamando a Jesús, hijo, y es el único, hombre, de entre todos los hombres, aunque, al cual, Jesús, le podrá llamar, papá, eternamente, este título, del señor San José, de ser padre legal, o putativo, de Jesús, nadie, se lo podrá quitar, ni ahora, ni en la eternidad, este es un gozo, bienaventurado, que el señor José, vivió, anticipadamente, sobre la faz, de la tierra, hasta aquel día, en que, la divina providencia, lo llamó, a la patria celestial, y José, tuvo la dicha, de morir, en los brazos, de Jesús, y de María, quien, ha tenido, esa dicha, solo, el señor San José, morir, en los brazos, de Jesús, y en los brazos, de María, en aquella casita, de Nazaret, por eso, en la ciudad, de Nazaret, hasta el día de hoy, se ha erigido, una pequeña basílica, que lleva, el nombre, de, el justo, y ahí, hay vitrales, muy hermosos, tanto, en la carpintería, de San José, en la casa, de la Sagrada Familia, hay un vitral, que a mí me gusta, muchísimo, y cuantas veces, puedo, me detengo, a contemplarlo, porque, en ese vitral, se ve José, ya, en su lecho, de agonía, postrado, pero, es una, pintura, vitral, tan hermosa, porque, a su derecha, está, el Señor Jesús, que, tiene su brazo, izquierdo, y lo está abrazando, y del otro lado, está la Virgen María, y también, entrelazado, con el brazo de Jesús, lo está sosteniendo, y los dos, juntan sus manos, en el pecho de San José, habrá una mejor muerte, que esa, por eso, San José, es el patrono, de la Santa Muerte, por eso, confiemos, a todos nuestros, agonizantes, para que, en virtud, de la muerte, del Señor San José, una muerte gloriosa, en los brazos, de su hijo, y de la madre, así también, en aquella hora, en que el Señor, nos llame, a nuestra patria celestial, nos conceda morir, como San José, en los brazos, de Jesús, y de nuestra Madre Santísima, vean, que muerte, tan pacífica, sin dolor, Jesús, dándole la bendición, a su padre José, en la frente, y también la Virgen María, lo encomiendan, al cielo eterno, y así, José, concluye, la misión, en la tierra, de ser, el padre de Jesús, y el custodio, de la Sagrada Familia, muchas gracias, por habernos acompañado, en este especial, de nuestro Señor, San José. San José. Gracias. Gracias. Gracias.